Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara el apoyo a empresas con al menos 2 millones de créditos, la carta en donde anunció esta información fue criticada pues denunciaron que viola el artículo 134 constitucional, mismo que advierte que la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social no deben incluir nombres que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público. Sin embargo el presidente firmó la carta con su nombre. Todos los días a partir de mañana este equipo va a estar de 6 a 7. Todos los días hasta que se terminen de entregar los 2 millones de créditos.